...el viernes de la semana pasada, gracias a la gente de la NUS que me dejó practicar porque ya comienza enseguida el próximo campeonato, y bueno, porque también la gente de la NUS tenía que probar a otra persona, ya que seguramente la ida mía de ese club se iba a hacer sí o sí. Y bueno, ahora estoy en boca con todas las expectativas, y con el orgullo de estar en una institución muy importante. ¿Y la gente cómo te recibió? ¿Tus compañeros, tus nuevos compañeros del técnico? Yo conocía a varios, pero creo que es un grupo bastante unido. ¿Qué le podés dar a este boca, Néstor? Lo que le diría a los demás clubes, aportar mi granito de arena en beneficio de la institución. Pero llegás en un momento muy bueno tuyo en tu carrera. Sí, sí, un momento bueno, mentalmente, físicamente, y con muchas ganas, que es importante. Gracias. 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 Gracias.